La pregunta es, ¿cree usted que la humanidad camina hacia un gobierno mundial? Democracia, autocracia, asamblea, ¿cuál es su visión acerca de esto? Esa es la pregunta. Voy a contestar un poco en broma. Depende de cuál gobierno. Bueno, si el gobierno mundial es el gobierno de los peores, como el de la oligarquía político-financiero-mediática que nos gobierna ahora, ojalá que no haya gobierno mundial. Bueno. Dios mío. Dicho en boca de un laico. ¿Cuál es el lado claro del leopardo en Europa? Igualdad, libertad y la fraternidad. Michelangelo, las voy a leer todas para que tú sintetices. ¿Tiene la democracia valor epistémico respecto de la moral personal e interpersonal? Espérate un segundito porque si no logro. No me acuerdo ya la segunda. Igualdad, libertad y fraternidad. Fraternidad. La otra era la otra era la mancha del leopardo en Europa. Sí, sí, esto sí. ¿Cómo relaciona usted el déficit democrático de la Unión Europea a la degeneración democrática? Es más o menos como las manchas del bicho. Y la última. ¿Tiene la democracia valor epistémico respecto de la moral personal e interpersonal? Bueno, estas son todas. Voy a hacer un esfuerzo de ser más sintético de lo que he logrado hacer con la exposición. Pero su rayo que mi texto era aún más largo. ¿Cómo es? Lado claro de la piel del leopardo, del jaguar, del leopardo, en la Unión Europea, en Europa. Fíjense la paradoja. Sí, hay. Claro y oscuro son conceptos relativos. Se debe hablar de más claro y más oscuro. En la luz total no se ve nada como en la oscuridad total. El lado más claro se encuentra todavía en Escandinavia. En los países escandinavos. ¿Qué está pasando? Lo que ha pasado hace pocos meses, por ejemplo, en Suecia, que no solamente por tercos o ciudadanos maleducados, etcétera, etcétera, subieron al gobierno orientaciones de derecha como las que han desgastado al mundo en los 30 ingloriosos, sino que ingresó al Parlamento sueco un partido neonazi. A pesar de esto, yo me refrendo que es la mancha más clara en Europa. Fraternidad. La fraternidad es un valor privado. Me repito una frase de Bobbio. La fraternidad es una gran cosa. Yo soy fraterno. Empujo hacia la fraternidad. En las relaciones horizontales entre los individuos. Pero en lo público, en lo político, la fraternidad debe ser, el lugar de la fraternidad debe ser ocupado por la justicia. Déficit democrático de la Unión Europea. Es una buena frase. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no hay procedimientos de decisión colectiva. Esto no quiere decir que no hayan decisiones colectivas, sino que la subimos por los emperadores del mercado financiero. ¿Valor epistémico de la democracia? No, 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 no. La verdad no es ciudadana del mundo político. No solamente las opiniones más o menos argumentadas, que no son gustos. A mí me gusta el pescado o la carne. No, la argumentación racional. Si alguien teniera la verdad en el bolsillo, en el bolsillo, entonces no habría cuestión de formas de gobierno. Que gobierne él que tiene la verdad. Pues esto es la muerte de la democracia. Miguel Ángelo, tú decías, a lo mejor mi pensamiento es extravagante. Extravagante no. No, no y no. No es extravagante. Pero sí es lleno de audacia, lleno de preguntas, lleno de planteamientos que nos hacen repensar algo que todos estamos viviendo con una cierta angustia y que estamos viviendo también con una necesidad de audacia intelectual, teórica, para aprender esto que está pasando. Es decir, seguimos creyendo en la democracia, a pesar de todo, a pesar de los problemas que pueda presentar, pero tenemos que tener claro todos los problemas que tiene para buscar sus soluciones. Yo quiero agradecer nuevamente a la Facultad de Derecho, quiero agradecer al Instituto Italiano de Cultura que participó con nosotros, a la presencia del embajador, y les agradezco a todos ustedes por estar acá y sobre todo a Miguel Ángelo por la magnífica conferencia que nos ha entregado. Muchas gracias.